hola a todos bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy vamos a hacer un do it yourself un poco distinto porque es la primera vez que hago un vision board o un tablero de inspiración y lo que he hecho ha sido crearme una lista de cosas que quería tener reflejadas en este tablero es un tablero de inspiración para el 2020 con diferentes categorías he utilizado la categoría de inspiración creatividad lifestyle una categoría para personal para mí otra de relaciones y otro apartado para los viajes como podéis ver me preparé un papel con todas las cositas que quería incluir cositas que me inspiraran quotes imágenes concretas y lo que hice fue tirarme una tarde buscando imágenes por google imágenes pinterest instagram y haciendo una carpeta en mi ordenador con todas estas imágenes entonces luego cree un archivo en photoshop con una forma de cuadrícula para irlas imprimiendo y las imprimí y las recorté todas entonces ahora que ya tengo todo el material preparado lo que hago es coger una cartulina negra de base y con lápiz he repartido el espacio para las diferentes categorías y voy a utilizar estos bolis que veis que tengo en la mesa que son bolis metalizados y un boli blanco para hacer detallitos y nada básicamente he buscado crear este tablero para tenerlo colgado aquí en mi escritorio para una fuente de inspiración extra motivación y de tener a la vista y de manera muy visual todas las cositas que quiero incorporar en este año todos los nuevos objetivos y con estas categorías creo que conseguido reflejerlo muy bien para empezar a crear el tablero lo primero que he hecho ha sido con lápiz marcarme el espacio que va a ocupar cada categoría puesto un título en el medio y luego con los rotuladores metalizados he repasado los nombres como veis aquí lo siguiente que haremos será coger todas las fotos y repartirlas y organizarlas en las diferentes categorías como podéis ver las voy separando hay varias que he decidido no incluir porque al final imprimí demasiadas pero me las he guardado en mi estuche pues para próximos do it yourself o cositas que quiera incluir en el bullet journal por ejemplo entonces como podéis ver estoy creando un poco la composición de las diferentes cosas que quiero incluir como las estoy organizando y con este pegamento bueno que es como un mini tipex de doble cara lo que hago es pegarlas ya directamente a la cartulina repetiremos el proceso con todas las categorías hasta tener toda la cartulina repleta de imágenes como os digo las imágenes que escogido son completamente random hay muchas quotes porque sabéis que las quotes son una de mis fuentes básicas de inspiración y motivación he buscado también imágenes de las diferentes cosas que quiero incorporar a mi vida como más música artes marciales japón libros lectura muchas quotes de arte también porque quiero este año sí que sí empezar a volver a dibujar a volver a pintar un poco he intentado reflejar también en este tablero lo que quiero hacer este año lo que quiero conseguir cositas que me inspiran y cositas como pequeños recordatorios entonces en las diferentes categorías tenemos en creatividad pues hay cositas de escritura música en mi categoría que es la de mí la de personal cosas que quiero aprender o desarrollar como por ejemplo aprender a luchar leer más tener más confianza en mí misma y aprender más a valorarme en estilo de vida tengo más cositas también así de japón de aprender a salir de la zona de confort de creer más en mis sueños y luego veis que he hecho otras categorías por arriba una de mis favoritas es la de relaciones donde tengo imágenes de algunos de mis mejores amigos mis perros albert que está censurado como lo podéis ver y mi familia otra categoría que he creado es la de travel la de viajar en las que sí hay un montón de fotos de japón porque obviamente va a ser el viaje del año y de la década yo creo ya no sé si vamos a hacer alguna otra cosa a lo largo de 2020 pero este viaje ya vale por cinco años de viajes porque es que dios nos vamos mucho tiempo y tengo muchísimas ganas de meterme completamente en la cultura y disfrutar y luego otra de las categorías que he creado es la categoría de inspiración donde sí que hay imágenes muy 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 random de todo de los status que quiero hacerme quotes citas flores es un poco variado lo que he puesto en esta en esta categoría porque son diferentes cosas pues que me inspiran la última parte de este yourself una vez ya hemos creado la cartulina hemos pegado las imágenes los títulos y todo lo que he hecho ha sido con un boli blanco he empezado a escribir algunas de las palabras debajo de las fotos lo que significa cada foto no todas porque no todas hacía falta pero también he hecho algunos dibujitos he puesto algunos detalles como marquitos estrellitas para no sé complementarlo un poco para que no quedara tan sosa solo con las imágenes y nada la verdad es que hacer este do it yourself me ayudó porque lleva unos días así un poco desmotivada un poco perdida la verdad es que no empezó muy bien el año y necesitaba como esta pequeña inyección de motivación e inspiración para ponerme las pilas y recargar ahora lo tengo colgado en la pared y os digo que o sea me encanta porque aparte de que es así como muy brillante de que tiene muchos colores de que están reflejadas todas las diferentes cosas que quiero es un do it yourself muy entretenido de hacer a mí la verdad es que me ayudó a pensar en reflexionar las cosas que quería incluir este año qué cosas quería hacer más qué cosas quería hacer menos en las diferentes categorías pues esto creatividad estilo de vida amigos y familia viajes trabajo no sé o sea podéis incluir las categorías que queráis podéis poner todas las fotos que queráis yo tenía estas cartulinas negras así que dije va voy a aprovechar voy a utilizar los los rotuladores metalizados y nada creo que es un do it yourself muy sencillito de hacer y que queda muy chulo y que para colgar ahí en vuestra habitación para manteneros motivados para todo lo que se nos viene este 2020 es bueno un buen ejercicio para reflexionar y motivarnos y buscar inspiración y este año centrarnos en invertir nuestro tiempo en invertir nuestra vida en lo que realmente nos hace felices en lo que realmente nos aporta algo lo que realmente queremos hacer bueno y eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado este pequeño do it yourself que he hecho así para motivarnos todos un poco decidme abajo en comentarios si queréis ver más vídeos así más do it yourself si tenéis alguna propuesta de do it yourself también la podéis dejar abajo en los comentarios y nada contadme que incluiríais vosotros en vuestro vision board agradeceros eternamente a todos los que me estáis apoyando por patreon de verdad muchísimas gracias y que os recuerdo que tenéis en la cajita de descripción el enlace por si queréis ayudarme también por esa página y tenéis también el club de lectura pero nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos en el próximo adiós y